Motociclismo Deportivo de la Provincia de Santa Fe y U2, ni bien finalicen las series de cada categoría, a los 4 minutos y medio, 4 minutos y un poquitito más, 5 minutos, póngale, ya están también subidas todas esas imágenes y bueno, nos llama la atención, porque en 14 minutos ya hubo 63 visualizaciones de la primera serie de la categoría graduado. Muy bien, está todo listo, se viene la primera serie de la Internacional, entonces bandera roja que se corre, rojo que se apaga, la... argaron JJ Coduri que largó muy bien, el que no largó bien es Agustín Benítez que perdió 3 o 4 posiciones, ay cuando hay una caída lamentablemente después del Curbón, por suerte sin inconveniente, por suerte se puede levantar rápidamente, el piloto no pasó absolutamente nada, ya cumplieron la primera vuelta, Coduri manda segundo Camilo Leclerc. Así es, así es, manda, manda, manda Juan José Coduri, el piloto enterriano, segundo Camilo Leclerc, tercero lo vemos al Seba Verdo y ahora se mete Gonzalo Delgado en la cuarta ubicación, todos pegaditos a Agustín Benítez, quedó quinto que seguramente se irá para adelante. Exactamente, el que había ido al piso es el Pepe Baldi que ya se recuperó y viene delante del pelotón, pero con una vuelta menos entonces. Vamos a ver Coduri que manda segundo Leclerc, tercero Verdo y a cuarto Delgado, quinto Benítez, sexto Márquez, séptimo García, octavo Alberto, noveno Baraldo, décimo Brunetto, once Demasi, doce Sternari, trece Agustín Rodríguez, catorce, el Pepe Baldi de... buena diferencia, la punta de la carrera para JJ Coduri. Así, tranquilo está el piso de antro Camilo Leclerc, buena lucha entre Verdo y a Gonzalo Delgado por la tercera ubicación. Así es, así es, acá está la lucha cuando vemos al rezagado, el Pepe Baldrich, a ver qué va todo por afuera. No hay cambios en las principales posiciones, los cinco primeros, Coduri, Leclerc, Verdo y a Delgado y a Agustín Benítez. En la lucha no hay cambios todavía. Vamos a ver entonces la lucha por la cuarta ubicación, a ver, le sale o no le sale, le sale o no le sale a Agustín Benítez. Le salió, pero por un ratito dio cuenta de Gonzalo Delgado, después se pasó de largo y el de Freire volvió a recuperar la cuarta ubicación. Quinto quedó Benítez, no está tan lejos el sexto, el del trébol Tomás Barque haciendo realmente una muy buena carrera. Ahora la lucha cerrada por la segunda ubicación, te defiende Camilo Leclerc, se le viene Sebastián Verdo y a cuando pasa por la principal. Seis vueltas de carrera a mitad de competencia. Así es, así es, aguanta todo ahora Camilo Leclerc porque se le viene el Cordobés, se le viene Sebastián Verdo y ahí el que aprovecha todo esto es Juan José Coduri que se está tomando un pequeño respiro porque la lucha se torna ahora entre Leclerc y Verdo y a entonces aprovecha Coduri en escaparse un poquito más. Siete vueltas de carrera va Sebastián Verdo y a por adentro, no, 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 aguanta el pebe todo lo que le tira. El experimentadísimo Sebastián Verdo y entonces la lucha por la segunda ubicación cuando va Agustín Benítez. Nuevamente sobre Gonzalo Delgado pero tampoco le alcanza, pasan por la principal ocho vueltas de carrera. Coduri que manda, segundo Leclerc, tercero Verdo y a cuarto Delgado, quinto Benítez, sexto Márquez, séptimo García, octavo Julián Baraldo, noveno Brunetto, décimo Demasi, once Alberto, doce Agustín Rodríguez, trece Agustín Esternar y catorce. El Pepe Valdri, los catorce que largaron, están en carrera, ya vienen para cerrar, nueva vuelta. Coduri manda ahora con total tranquilidad y se armaron las parejitas, Leclerc aguanta a todo lo que se le viene a Verdo y ahí también Delgado aguanta porque Benítez que no pudo avanzar, lo busca por todos lados. Fanta Agustín Benítez fue para adentro y pudo nomás, con Delgado para hacer el nuevo cuarto en la carrera, diez vueltas, dos últimas vueltas de carrera. Algo más de 600 metros para estar recorriendo. Así es, así es, que no perdona, es Juan José Coduri que no afloja y que sigue sacando cada vez más ventaja en la punta de la competencia con total tranquilidad, con total autoridad, entra en la última vuelta de competencia. Exactamente, última vuelta de carrera para Jota Coduri, a la victoria va. Última para Camilo Leclerc que gana el trabajo, que aguanta todo lo que le tira Sebastián Verdo y se vino al cuarto Agustín Benítez también. Comienza a despregarse la agresada, gana Jota Jota, ganó, segundo Camilo Leclerc, tercero Sebastián Verdo y a cuarto termina Agustín Benítez, quinto Gonzalo Delgado. Así es, linda carrera la que vivió esta primera serie que tuvo el 125 internacional, que la ganó Lenterriano, que la ganó Juan José Coduri. Segundo quedó el de Amstron, Camilo Leclerc, de gran tarea porque aguantó todo lo que le tiró Sebastián Verdo y a que finalmente terminó en la tercera ubicación el de las varillas. Cuarto fue Agustín Benítez, el de Concepción del Uruguay, quinto Gonzalo Delgado, el piloto de Freire, sexto Tomás Márquez, el del Trebo, el séptimo Matías García, el de General San Martín, Chaco. Octavo finalmente terminó Gianfranco Brunetto, el de San Francisco, noveno Julián Baraldo, el de Selva. Décimo Germán de Mácil, el de La Bulash, once para Kevin Alberto de Freire, doce Agustín Rodríguez de Morrison. Agustín Sternari terminó en la ubicación número trece, el de Ceres, catorce fue para el Pepe Baldry, que tuvo una rodada el piloto de las varillas. Muy bien, entonces, final, final de esta primera serie 125 internacional. Atención que ya están prácticamente listos los pollos en la cantina, así que aquellos que quieran almorzar un rico pollo a la parrilla, ya lo pueden estar encargando en el sector de la cantina. Reitero, para el almuerzo ya están en marcha.